Un par de grados pueden cambiarlo todo. Si tomaste, no conduzcas. Tu responsabilidad es más seguridad para todos. En Argentina, ciudad de Galvez, situada a 400 kilómetros al norte de Buenos Aires, Tadeo Cerveni, sociedad anónima, fiel a su compromiso con la excelencia, produce en su planta industrial de más de 100.000 metros cuadrados transformadores, con los más exigentes estándares de calidad que garantizan el perfecto desempeño de las redes de generación, transmisión y distribución de energía eléctrica. Apoyando al deporte de nuestra ciudad. Autoservicio La Mabel, en 20 de junio, 953 de Galvez. Martes, con tarjeta de débito de Banco Santa Fe, 10% de descuento. Y con tarjeta de crédito, tres pagos sin interés. Con tarjeta de Banco Macro, martes, 15% de descuento. En tarjeta de débito y tarjeta de crédito en un pago. Y los viernes y sábados, 10% de descuento por pago efectivo. Y todas las tarjetas de débito. Autoservicio La Mabel, teléfono 03404-482-373. Tradición y calidad. Estación del Centro, 95.7. Cooperativa Agrícola Ganadera, de Bernardo de Irigoyen Limitada. Acopio de cereales y oleaginosas. Remate Feria, en Bernardo de Irigoyen y Colonia Aldao. Agroquímicos, fertilizantes, asesoramiento técnico. Juan 23 128, teléfono 03466-494-025 y 03466-494-323. Bernardo de Irigoyen, seriedad y responsabilidad. Aleja a los fantasmas de tu cabeza. San Cristóbal, seguros generales. Pensá en lo importante. Playground Deportes, de Marcelo Ottolini. Te esperamos con las mejores marcas en calzado e indumentaria deportiva. Nike, Adidas, Puma, Sonder, Reebok, Abyss, Vandalia. Y además, somos agente oficial en Galvez y la zona de la prestigiosa marca Converse. Tenemos todos los elementos para que practiques tu deporte favorito. Trabajamos con descuentos por pago contado y con todas las tarjetas de crédito. Playground Deportes, Belgrano 517, teléfono 480-062. Sin mosquitos, no hay dengue, zika ni chikungunya. Por eso, evita tener agua estancada en tu casa. Tirá los objetos que no uses y que puedan acumular agua. Mantén limpias las canaletas y desagües. Colocá boca abajo baldes, paranganas, latas, frascos o botellas. Cambia periódicamente el agua de floreros, peceras y bebedros de animales. Tapá tanques y recipientes. Entre todos, podemos eliminar los craderos de mosquitos. Provincia de Santa Fe. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Tengan ustedes muy buenos días. Esto es 10 Noticias, el noticiero central de Canal 10 para Galvez y La Zona. Y también para Canal 20 de Bernardo Dirigoyen y FM 95.7, estación del centro. Cielo parcialmente nublado con una temperatura actual de 26 grados y una humedad del 68%. Desde este lunes 20 hasta el viernes 31 de Corrientes se encontrará abierta la inscripción para la escuela de cadetes. Para chicos de entre 13 y 14 años de edad, los interesados deberán dirigirse a la institución ubicada en calle Mite 231 de la ciudad de Galvez y estar acompañado de padre, madre o tutor. Esto es para cadetes de bomberos de Galvez. La Escuela Superior de Comercio número 44 informa que desde el 27 de marzo al 31 de marzo se encuentra abierta la inscripción de alumnos con el cursado completo que adeuden espacios curriculares para completar estudios de educación secundaria. El día viernes por la tarde en el playón del ferrocarril se conmemoró otro nuevo año por el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia. Estuvimos hablando con la concejal Fabiana Sanzo. Bueno, contar un poco la historia del ataque de Estado a Estado de Derecho, obviamente, el terrorismo de Estado que sucedió, las violaciones de los derechos humanos, pero especialmente haciendo hincapié en contra del gobierno nacional que realmente viene haciendo las cosas muy mal y que nos está empobreciendo y está generando las mismas condiciones que se habían generado en aquel momento para que ocurriera también todo este vaciamiento. Entonces, un poco, abrirnos un poco los ojos, tratar de nunca olvidar y siempre tener en la memoria esto presente. Cuando uno a veces no lo recuerda y como pasó hoy en el gobierno nacional, que no hicieron un acto oficial para recordar esta fecha, que me parece que es sumamente especial, más allá de que ellos estén a favor o en contra, sino que ellos tienen que dejarle la libertad al pueblo para decidir si el pueblo quiere estar presente en un acto o no. Me parece que tener que salir las abuelas y las madres de Plaza de Mayo con toda su lucha, incansable durante años, hacer un acto central para que la gente no se olvide, me parece que no corresponde a un gobierno nacional. Es un poco hacer hincapié en esto, pero no tratando de ir en contra de, sino que tratar de sensibilizar y lograr que alguien tome conciencia y lleguemos a una instancia de un acuerdo mutuo y que podamos llevar adelante estos años de gobierno. Me parece que el gobierno nacional tiene que empezar a escuchar las voces, tanto diálogo que ellos promulgan, me parece que les falta un poco escuchar para tomar decisiones. Y bueno, un poco agradecer también al municipio, obviamente, de estar presente en este acto, que se haya hecho un acto oficial y que obviamente me hayan elegido, para mí realmente es un orgullo, así que les agradezco muchísimo a todo el municipio por haberme elegido. Un poco ya también dentro del marco, el día de ayer hicimos dos charlas referidas a esto y bueno, también nos abrió muchísimo la cabeza para pensar de esta manera y hoy también poder hacer el discurso de otra manera, como a lo mejor uno venía acostumbrado a hacerlo. Más historia estática y hablar un poco más de la historia más dinámica. ¿El argentino tiene memoria? El argentino a veces se olvida de ciertas cosas, pero nos pasa a todos, nos pasa a todos. O sea, no es que le pasa a algunos y a otros no, nos pasa a todos. Lo que no se recuerda se va a terminar olvidando. Pero por eso estos actos son importantes. No es que reincidir en algo y volver a decir siempre lo mismo. Es estar atento y tener memoria y volver a hablar de lo mismo y volver a hablar de lo mismo. Especialmente en los jóvenes, que es un poco la última frase mía, que no vivieron toda esta etapa, que no lo viví, yo nací en esta época, pero no viví, gracias a Dios y mi familia, tuve la suerte y la condición de no estar dentro de este genocidio, pero podría haberlo estado también. Y un poco hacer que los jóvenes tomen conciencia de esto para que ellos defiendan al país, para que ellos defiendan sus derechos, porque hoy vemos el Senado de nuestros derechos humanos. Está mucho más senado que hace unos años atrás. Eso creo que lo sabemos todos y está sumamente demostrado. Entonces, hacer hincapié en esto para que los jóvenes se pongan las banderas y se salgan ellos a defender este país. Las madres y abuelas de Plaza de Mayo ya cumplieron también su etapa y algunas ya están para otra cosa. Y bueno, hay necesario que alguien bandere y lleve adelante esta lucha. Lucha, como dije, no con armas, porque si alguien nos demostró que con armas no funciona, son ellas, las abuelas de Plaza de Mayo, que nunca lucharon con armas durante tantos años y con la bronca que a lo mejor sintieron por nunca haberlo encontrado o haberlos encontrado después de tantos años a su hijo o a sus nietos. Entonces, me parece que es un poco de luchar por nuestros propios ideales, convicciones y eso va a lo que va por el nunca más también. Pero mirá si voy a cortar la luz para cambiar una lamparita. Sí, sí, puede pasar. Por eso, corte la energía eléctrica para realizar cualquier reparación en la instalación o en artefactos. Es un consejo de la Cooperativa Eléctrica de Galvez Limitada. Energía positiva en la ciudad. El domingo por la noche se completó la octava fecha del torneo santafesino de básquet, donde Atalaya de Rosario recibió la visita del Ceci Basketball Club, venciendo el Ceci Basketball Club por 70 a 55. Hablamos con Martín Chavarini, el goleador de la noche con 28 tantos. La verdad que nosotros sabíamos que íbamos a venir a una cancha complicada, que ellos eran muy duros en defensa, entonces veníamos a jugarnos el todo por el todo. Comenzaron bien el primer cuarto, los primeros minutos. Después se fueron quedando hasta por lo menos estar casi cuatro minutos sin anotar. Sí, la verdad que ahí tuvimos un bache bastante importante, pero bueno, comenzamos re bien, la verdad que 9 a 0 en esta cancha nos iba bien. Después, bueno, nos aflojamos un poquito por errores nuestros nada más y bueno, ellos se nos acercaron y se nos complicó un poquito. Bueno, iban palmo a palmo, vos y Suárez, ¿no? Triple a triple. Sí, bueno, gracias a Dios se nos abrió el aro, pero bueno, ellos también tenían lo suyo que nos complicó ahí, pero bueno, nosotros hicimos muy buen partido. Martín, no está nada dicho, el primer paso está bien dado, porque ganar de visitantes es importantísimo. Ahora, lógicamente, esto hay que asegurarlo en casa, ¿no? Sí, no, esto hay que ir partido a partido. La verdad que tener un triunfo acá, ya vamos allá con otra cabeza. Entonces, bueno, trabajar durante la semana para ver los errores que cometimos hoy, para no cometerlo el domingo que viene y poder llevarnos el juego también. Bien, se trabajó mucho en defensa en los primeros minutos, ellos no encontraban la posibilidad del gol. Después cuando lo encontraron, bueno, a través de Suárez y a través también de Moreno, se acercaron en el tanteador. Pero Ceci no se quedó con esos baches como estaba acostumbrado a tener Ceci. No, no, la verdad que no, nosotros somos un equipo muy aguerrido, pero ellos hizo mucho Suárez, el pibe este de Moreno jugó muy poco. La verdad que nosotros lo teníamos bien controlado a ese tema. Se nos destapó Suárez, que bueno, le pasábamos muy lejos las cortinas. Pero bueno, lo supimos definir después al final y fue eso lo que nos dio todo el triunfo. Bueno, felicitaciones, sobre todo por lo personal. Y después, lógicamente, a todo el equipo por el triunfo que se llevan a Galo. Sí, no, muchísimas gracias. Y la verdad que a lo personal se me abrió el aro, pero el equipo trabajó para eso. Por eso somos un equipo y vamos todos para adelante. Continuando con el tema del feriado del día viernes, por el Día Nacional de la Memoria, por la Verdad y la Justicia, habló también Roberto López. Bueno, un poco de nervio, pero el compromiso de estar presente, diciendo presente el día tan importante como es el Día de la Memoria, para recordar aquellos hechos y explicarle a los más jóvenes esto de la tradición verbal, de las razones y los motivos que tienen que ver justamente con respetar al que piensa diferente. Los jóvenes de ahora, por ahí, no están muy vinculados al tema de eliminar al que piensa diferente, pero lo sufrimos y hay que recordarlo para que nunca más vuelva a ocurrir. Y la historia es así de simple, es así de simple. Te involucraste mucho en este tema, ¿qué se debe? ¿Cómo nació eso? Bueno, el hecho de haber transitado varias escuelas, fui a un liceo militar, fui al colegio católico, me tocó universidad y después el instituto de locución en época democrática, entonces uno va recogiendo muchas historias, la historia se cuenta de distintas maneras, entonces cuando uno escucha la historia contada de tantas maneras diferentes, ya la inquietud es doble, porque no hay un discurso único. Entonces, creo que como locutor nacional, no es solamente tener el carnet, sino que es tener un compromiso con nuestra realidad, y como decía Rodolfo Walsh, aquel periodista o encargado de la prensa, que no esté vinculada, vinculado a... sí, justo a la música, vinculado a la realidad, que devuelva el título. Bien, ¿qué es lo que hay que decirle a los chicos de hoy? ¿Qué tienen que saber? Los chicos de hoy tienen que saber que le tienen bronca a alguien seguramente porque piensa diferente, y en aquella época al que pensaba diferente lo desaparecía, cuando lo que debió haber acontecido fue juicio justo por determinadas cuestiones, X. Y para complementar la atrocidad, no solamente se desaparecía al que pensaba diferente, utilizando el genérico determinado para decir eso es lo malo, este es el mal de la nación, sino que también después a sus hijos, que podrían volver por la vergüenza, le entregaban otra identidad, posiblemente una de las atrocidades más grandes que ni en los desvaríos más profundos de Hitler o de cualquier dictador lo pueda haber ideado, eliminar, desaparecer y quitar la identidad del hijo. Bueno, cielo parcialmente nublado en Galvez y la zona, con una temperatura actual de 26 grados, para hoy se espera una máxima de 32, vamos a una pausa y luego continuamos con 10 noticias. Un par de grados pueden cambiarlo todo. Si tomaste, no conduzcas. Tu responsabilidad es más seguridad para todos. En Argentina, ciudad de Galvez, situada a 400 kilómetros al norte de Buenos Aires, Tadeo Cerveni, sociedad anónima, fiel a su compromiso con la excelencia, produce en su planta industrial de más de 100.000 metros cuadrados transformadores, con los más exigentes estándares de calidad que garantizan el perfecto desempeño de las redes de generación, transmisión y distribución de energía eléctrica. Apoyando al deporte de nuestra ciudad. Autoservicio La Mabel, en 20 de junio 953 de Galvez. Martes, con tarjeta de débito de Banco Santa Fe, 10% de descuento. Y con tarjeta de crédito, 3 pagos sin interés. Con tarjeta de Banco Macro, martes 15% de descuento. En tarjeta de débito y tarjeta de crédito en un pago. Y los viernes y sábados, 10% de descuento por pago efectivo. Y todas las tarjetas de débito. Autoservicio La Mabel, teléfono 03404-482-373. Tradición y calidad. Estación del Centro, 95.7. Cooperativa Agrícola Ganadera, de Bernardo de Irigoyen Limitada. Acopio de cereales y oleaginosas. Remate Feria, en Bernardo de Irigoyen y Colonia Aldao. Agroquímicos, fertilizantes, asesoramiento técnico. Juan 23 128, teléfono 03466-494-025. Y 03466-494-323, Bernardo de Irigoyen. Seriedad y responsabilidad. Aleja a los fantasmas de tu cabeza. San Cristóbal. Seguros generales. Pensá en lo importante. Playground Deportes, de Marcelo Ottolini. Te esperamos con las mejores marcas en calzado e indumentaria deportiva. Nike, Adidas, Puma, Sonder, Reebok, Abyss, Vandalia. Y además, somos agente oficial en Galvez y la zona de la prestigiosa marca Converse. Tenemos todos los elementos para que practiques tu deporte favorito. Trabajamos con descuentos por pago contado y con todas las tarjetas de crédito. Playground Deportes, Belgrano 517, teléfono 480-062. Sin mosquitos, no hay dengue, zika, ni chikungunya. Por eso, evita tener agua estancada en tu casa. Tirá los objetos que no uses y que puedan acumular agua. Mantén limpias las canaletas y desagües. Colocá boca abajo baldes, paranganas, latas, frascos o botellas. Cambia periódicamente el agua de floreros, peceras y bebedros de animales. Tapá tanques y recipientes. Entre todos, podemos eliminar los craderos de mosquitos. Provincia de Santa Fe Continuamos con 10 noticias. Cielo parcialmente nublado en Galvez y la zona, con una temperatura actual de 26 grados y una humedad del 68%, pero hoy se espera una máxima de 32 grados. Veamos lo que dice el pronóstico extendido del tiempo. Datos suministrados por el Servicio Meteorológico Nacional. Para mañana miércoles, mínima de 18, máxima de 31 grados, con el cielo parcialmente nublado. Para el día jueves, aumenta la nubosidad y con una mínima de 18 y una máxima de 29 grados. Y el día viernes también sigue nublado el cielo, con una temperatura de 13 grados y una temperatura máxima de 24. Comienza a descender un poco la temperatura. Estamos haciendo la mayor inversión en infraestructura escolar de la historia. Llevamos invertidos más de 1.800 millones para mejorar la calidad educativa. Son 128 nuevos edificios escolares, entre jardines, escuelas e institutos terciarios. Además, estamos realizando intervenciones en más de 2.100 escuelas, haciendo refacciones, ampliación y nuevas aulas para garantizar una mejor educación pública en toda la provincia. Vamos a llevar la bandera de la educación a lo más alto. Santa Fe, un gobierno presente. El dictamento de la Federación Agraria Argentina advirtió, no solo nos preocupa la suspensión y posible cierre de varias plantas por la falta de materia prima. Si no hay medidas urgentes, en unos meses el país podría estar importando materia prima, mientras tanto los tambos se siguen cerrando. Esto es en materia de lo que está ocurriendo con Sancor y toda la crisis lechera. El presidente de la entidad, Omar Príncipe, indicó que veníamos con problemas hace tiempo. Y en el último año, la verdad, es que no se puede avanzar casi nada en materia de lechería. Nos reflejan los números. Hemos descendido en los volúmenes de producción y caído en la cantidad de productores. Por su parte, la directora Esther Falliano afirmó, al haber menos producto, mejoró el precio al tambero, pero esta suba no acompañó a la inflación. Y otro dato es que en las grandes ciudades, las góndolas no exhiben faltante, pero en los pueblos hay productos lácteos que hoy no se encuentran. Si no hay más faltante, es porque el poder adquisitivo de la gente está deprimido y en dos meses este proceso se va a agudizar. Si después de las paritarias, mejora el bolsillo del consumidor, va a subir el consumo, pero en el corto plazo la industria y el sector primario no tienen con qué responder, entonces seguro que van a faltar productos lácteos. Por otro lado, les comentamos que hoy, a partir de las 19 horas, frente acá a la entrada de Sancor, ubicada en Silvio Arca y Boulevard Argentino, va a haber una concentración de productores y también de todo público en general en defensa de la fuente de trabajo de los productores y evitando el cierre de nuevas plantas de Sancor. Así lo informa la Cooperativa Agrícola Ganadera de Bernardo de Yrigoyen, limitada, que anuncia su próximo remate feria el 4 de abril en las instalaciones que posee en Colonia Aldao. Aquellos interesados pueden recabar informes en las oficinas de la cooperativa, en Juan 23 128, o comunicarse al teléfono 03466 494 025. Así lo informó la Cooperativa Agrícola Ganadera de Bernardo de Yrigoyen, que comunica 4 de marzo en Colonia Aldao, su próximo remate feria. Este fin de semana comenzaron las fechas de la Liga Galvense de Fútbol. En un acto emotivo también hizo uso de la palabra el presidente de la Liga, el señor Oscar Paz. Por supuesto, le pido perdón a la gente si por ahí dije algo que esté huida fuera de lugar, pero primero que estoy emocionado por el homenaje que nuestra Liga le hizo a Santi, un pibe que la luchó y lamentablemente no pudo superar una enfermedad tan cruel, pero estoy seguro que desde el cielo nos está mirando y está ahí adentro de la cancha pateando una pelota. Y segundo, a los detractores, como dije hace un rato, de la Liga Galvense, estamos presentes, creciendo no solamente en el orden interno, creciendo en el orden provincial, y aquí quiero darle una primicia, en el orden nacional también, y muy pronto van a saber por qué les digo. Oscar, hablando un poco de la Liga y hablando de los representantes de la Liga, si viene la Copa Santa Fe, ya hay fechas y hay equipos confirmados. Exactamente, en abril, a mediados y fines de abril, ya van a jugar el primero y segundo del año pasado, que es unión de Bernardo de Irigoyen y Santa Paula. Bueno, el primer partido va a ser en unión de Bernardo de Irigoyen, porque es el número dos, y el partido de revancha acá en Santa Paula. Después pasarán a una segunda etapa, donde van a jugar con el ganador de la Liga de San Martín, que es Carlos Pellegrini y Trevolense. Bien, o sea que los equipos hay que empezar a cortar calendarios, y hablando de eso, hoy había que aprovechar, sí o sí, a la tarde afortunadamente pintó un hermoso día, pero durante la mañana las dudas ganaban un poco el terreno, pero finalmente se dijo, las canchas que estén se van a usar, y esto es lo que está sucediendo. Sí, lamentablemente a veces recibimos quejas y es, a veces nos equivocamos también nosotros, pero eso quiero hacerle entender a toda la gente que nosotros a las diez y media tenemos que tomar una decisión por la policía y por los árbitros que salen de Santa Fe, y bueno, a veces a las dos de la tarde tenemos un sol radiante y a las diez de la mañana está lloviendo. Y bueno, hoy no se pudo jugar en determinadas canchas, que a lo mejor ahora sí se podría jugar, pero esta mañana a las diez, once, cuando teníamos que tomar la decisión no estaban, pero bueno, por suerte ya Santa Paula va a jugar el martes con la Pepita, y Irigoyen, unión de Irigoyen con Barrio Este, van a jugar martes o miércoles, ya nos van a avisar el día, ellos se van a poner de acuerdo, pero Ibergrano con Irigoyense van a jugar en Belgrano, se arreglan un poco las luces, y si no van a tener que cambiar la localía, van a jugar en Irigoyense, pero esta semana se completa la fecha. Hay que ir contra el reloj, habiendo dos equipos más y habiendo cambiado el modo de disputa, ¿no? Exactamente, sí tenemos que ir contra el reloj, y sabiendo que la provincia nos pone en tope, que es el día de diciembre, así que tenemos que jugar sí o sí. Oscar, muchas gracias y buen año. No, gracias a ustedes, y decirles simplemente que este año vamos a participar en los cuatro sub que organiza la federación a nivel provincial, sub 13, sub 14, sub 15 y 16. El año pasado nosotros nos tocó la suerte de organizar el sub 16, pero este año vamos a participar en los cuatro, y quién dice que no, participemos en un provincial con un equipo de mujeres de la Liga Galvense. Felicitaciones, muchas gracias. No, gracias a ustedes por estar siempre presentes. Recordemos que esta fecha se disputó en forma parcial, porque hubo varios encuentros que quedaron postergados, como bien lo decía el presidente de la Liga. Los resultados fueron Ceci 1, Esportivo Rivadavia e Club Deportivo Jorge Newbery 1, 9 de julio de Arocena 0, Atlético Casas 3, Esportivo Arijón 2, Vecinal Galvez 0. Hoy martes, a partir de las 19 horas, se completa la parte de la fecha, donde la reserva y la primera van a jugar, donde Santa Paula recibe la visita de Pepita, y Unión de Bernardo Yrigoyen recibe la visita de Barrio Oeste. Por otro lado, todavía no está definido el partido que va a quedar pendiente entre Atlético Bergano y Yrigoyense. Pasando a otro tema, el día jueves hubo una sesión ordinaria del Honorable Consejo Municipal, y hablamos con el Vicepresidente primero del Consejo, el concejal Oscar San Martín. A continuación, los proyectos de los distintos bloques. Tenemos un proyecto del bloque Unión Cívica Radical, dentro del Frente Progresista Cívico y Social, de los concejales Vuelta y Diana, referido al mal estado y la ausencia de veredas en la ciudad de Galvez. Son permanentes los reclamos de los vecinos en este sentido, en muchos casos lo vivimos a diario, ¿no? Las veredas tienen un estado deplorable, y en muchas otras zonas de la ciudad directamente no las hay. Y hay una legislación clara y abundante en este sentido, por lo tanto se solicita al municipio, cumpla con, a su vez, recordemos que es una obligación del vecino, el sostén de las veredas o la construcción. Entonces se solicita a través del área de obra y servicios públicos que lleve adelante los reclamos, a su vez, a los vecinos, para que los galvenses podamos tener veredas un poco más aptas para poder movilizarnos por la ciudad. También fue aprobado por unanimidad. Posteriormente, una declaración del bloque socialista, dentro del Frente Progresista Cívico y Social, del concejal Hugo Quiroga, referido a la situación que se da por estos días respecto de los paros docentes, pero puntualmente referido a la necesidad de financiamiento dentro del ámbito educativo y, fundamentalmente, del sostén de la educación pública. Este proyecto, en su artículo primero, puntualmente solicita al Gobierno Nacional se convoque a la paritaria nacional docente. El proyecto fue aprobado por cuatro votos a favor y una abstención que, en mi caso, tiene que ver con una argumentación que expuse en el cuerpo respecto de que, así como se sostiene desde el Gobierno Nacional y desde el Ministerio de Educación de la Nación, este Ministerio cumplió el año pasado con superar en un 20% el mínimo vital y móvil el sueldo básico de todos los docentes de la República Argentina. Esto se consensuó con los cinco sindicatos docentes y, a partir de allí, la decisión de dejar en cada distrito, en cada provincia, la responsabilidad de esta paritaria junto con, así como ocurre con, paritarias en otros sindicatos, en otros gremios. Así que, por esa razón, mi abstención. Asimismo, también he presentado dos minutos de comunicación que fueron aprobados por unanimidad. Una tiene que ver con reclamos de vecinos. En los dos casos puntuales, uno es en calle Misiones, a la altura del 1.000, aproximadamente sobre Avenida Capitán Bermúdez, respecto de la situación de las calles en este sector, donde falta de mantenimiento, fundamentalmente, de abovedado de la calle, del zanjeo, y también de terrenos próximos que están abandonados o, por lo menos, invadidos por la maleza. Entonces, se solicita, respondiendo al pedido de estos vecinos, que el municipio lleve la obra necesaria adelante en estas calles y también intime a los propietarios de estos terrenos para que se desmalecen. Y en el otro caso, vecinos de calle Ruchi, al 400, es un problema, es casi una insistencia, ¿no? Esto, en el barrio UOM, el tema de las calles, donde sabemos que, sobre todo en época de lluvia, es una verdadera complicación poder transitar. Así que los vecinos de esta zona están solicitando trabajo de zanjeo y empezar a conversar puntualmente en esa zona, respecto de la posibilidad de tener cordón cuneta. Cielo parcialmente nublado en Galvez y la zona, con una temperatura de 6 grados. Para hoy se espera una máxima de 32 grados. Hasta aquí las noticias de Canal 10. Los invitamos a continuar viendo la programación del canal o la programación del canal 20 de Bernardo Yrigoyen o escuchando FM 95.7, Estación del Centro. Lo volveremos a reencontrar mañana. Muy buenos días. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!